Hola amigos como estan? Yo soy Gabriel y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy ya estamos en Moravid, así que bueno vamos a grabar el video por acá de este lado así que vamos a ver como sale este video y bueno vamos a darle Hoy está lleno de turistas hoy, bueno son vacaciones de Spring Break pero bueno ya está lleno de turistas, todos por acá, todos los que están aquí son turistas así que bueno vamos a ver como sale, bueno ya no estamos en la noche, bueno si pero no con turistas así que bueno vamos a ver como sale este día, vamos a ver que tal están las personas y bueno vamos a ver, bueno vamos a darle Aquí es Spring Break, así que bueno hay demasiada gente aquí bueno demasiados turistas, bueno no demasiado pero bueno turistas, hay turistas se acuerdan de los videos que grababa antes, que no había nada de gente hoy sí hay gente, así que bueno miren este, bueno no sé si se pueden ver pero la gente está por acá, la gente anda disfrutando de las vacaciones así que bueno vamos a ver este día como sale, así que bueno vamos a ver vamos a ver, vamos a darle ruido, demasiada gente y demasiados turistas por acá, bueno y bueno estoy de este lado, vamos a ver a ver como sale esta noche bueno ya un poco de noche la foto nos está haciendo aquí bueno vamos a ver como sale por acá vamos a ver como sale esta noche o no bueno casi no suelo venir porque bueno no hay nada pero ya que ahorita son vacaciones también hay demasiadas personas aquí así que bueno vamos a ver como sale este día y bueno vamos a seguir observando y bueno vamos a darle bueno ya estoy de regreso, ayer estuvimos haciendo un recorrido en la noche aquí en Moro Beach en Carolina del Sur así que bueno díganme que les pareció el lugar que lugar quieren que visite ya que ahorita estoy en Spring Break así que tengo 5 días para no ir a la escuela así que bueno díganme aquí Snoopy lo sabe, yo lo sé, ustedes lo saben así que ya voy a despedir, nos vemos mañana con un nuevo video dale like, suscríbete y déjame un comentario vamos a darle al p standing pañita a la